Moscú, Rusia, Francia y Croacia, que han eliminado a Bélgica y a Inglaterra, respectivamente, disputarán este domingo en el Estadio Luzniki de Moscú una final inédita en la Copa del Mundo. ¿Será la tercera ocasión que el conjunto galo juegue el partido por el título y la primera que llega a esta instancia la selección balcánica? ¿Será la tercera ocasión que el conjunto galo juegue el partido por el título y la primera que llega a esta instancia la selección balcánica? A FPL también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial este domingo será una final nueva, la decimoctava distinta en la historia de la Copa del Mundo, ya que tan solo se han repetido Alemania Argentina y Brasil Italia. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Final Croacia Francia